Si todas las piedras son iguales, si algunas se curvan en el lateral, otras en la puntita. Al igual que la falsa escuadra. Eso en la autovaloridad, en la auto-articipaos, suele ocurrir y siempre suele ser, a lo mejor, el defecto de fábrica que entra en una mala posición. Siempre medimos que tienen todos los lados iguales, pero si metemos las diagonales, se nos va. Eso nos puede comprometer mucho la aplicación final. ¿Qué decir de los replanteos? Todos sabéis que los replanteos, como he dicho antes, se han ido a formatos muy amplios, los cuales necesitan un replanteo. Es importante ese replanteo para que no ocurra estas pequeñitas. Nosotros siempre decimos que siempre tiene que ser un poquito mayor de media. Eso lo podemos conseguir simplemente mandando al formato original del trozo, y solemos gastar un poquito más de material, pero la aplicación y la codofina siempre mucho mejor. ¡Gracias!